Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema vibraciones y ondas y el bloque ecuación de una onda. Una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda horizontal, en el sentido negativo del eje X, siendo 10 cm la distancia mínima entre los puntos que oscilan en fase. Sabiendo que la onda está generada por un foco emisor que vibra con un movimiento armónico simple, cuya frecuencia es de 50 Hz y su amplitud de 4 cm, determina, apartado a, la velocidad de propagación de la onda. Bien, pues como sabemos, la velocidad de propagación se puede calcular a partir de la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Del enunciado, deducimos que la longitud de onda vale 0,1 m. Y así, sustituyendo en la velocidad de propagación, tendremos 0,1 multiplicado por la frecuencia, que es de 50 Hz, así que vamos a tener una velocidad de propagación de 5 m partido por segundo. En el segundo apartado, nos pide la expresión matemática de la onda. Si el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas y en t igual a 0, la elongación es nula. Bien, pues lo que vamos a hacer es escribir la ecuación general de una onda armónica, que sería igual a y de x a la amplitud por el seno de 2pi multiplicado por el tiempo partido por el periodo y más menos x partido por la longitud de onda. Bien, pues si en t igual a 0 la elongación es nula, el desfase inicial va a ser nulo también. Y como la onda se propaga en el sentido negativo del eje x, pues el signo entre los términos de la fase va a ser positivo. Y el periodo, como sabemos, es igual a la inversa de la frecuencia, pues con estos datos la ecuación va a quedar y de x igual a la amplitud 0,04 por el seno de 2pi multiplicado por 1 partido por t, que sería f, la frecuencia, 50 por t, más x partido por x partido por la longitud de onda, 0,1 y el desfase inicial hemos dicho que es 0. Y operando esto quedaría 0,04 por el seno de 100pi por t, más 20pi por x, y esto expresado en metros. En el apartado C nos pide la aceleración máxima de oscilación en un punto cualquiera de la cuerda. Bien, pues para calcular la aceleración vamos a calcular primero la velocidad, derivando y de x con respecto al tiempo, y esto nos saldría 100 por pi por 0,04 por el coseno de 100pi por t, más 20pi por x. Y la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que nos quedaría 100 al cuadrado por pi al cuadrado por 0,04, la derivada del coseno de menos seno, seno de 100pi por t, más 20pi por x. Y para que la aceleración sea máxima, el seno tiene que ser máximo. El seno varía entre 1 y menos 1, así que el seno tiene que ser de 1. Nos quedará menos 100 al cuadrado por pi al cuadrado por 0,04. Y esto nos da una aceleración de menos 3947,84 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, pues con esto habíamos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute. Gracias.